Los fenómenos que no pueden ser explicados mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas son llamados ¡Fenómenos Paranormales! Te presentamos Leyendas Duranguenses Leyendas Duranguenses La vi en una noche de luna, totalmente desnuda sentada sobre el barranco milenario que constituye la ribera del río Su piel es blanca como las azucenas silvestres y su cabellera rubia como los rayos del sol Ella me miró fijamente a la cara, como queriendo entregarme el misterio de su existencia Me enajenó su hermosura, me enloqueció su sexo y quise tocarla, hacerla mía Cuando desapareció sobre la superficie de las quietas aguas del hondable, dejándome solamente la fantasía de su recuerdo Volví a verla, cuando obsesionado por su recuerdo la busqué en el mismo sitio y la encontré recostada sobre el barranco, tomando los candentes rayos del sol en aquella mañana de verano El sol sobre el cenit del firmamento, marcaba las 12 del día y la ausencia de seres humanos era absoluta Circunstancia que favoreció el segundo encuentro, que me permitió mirarla iluminada en toda su belleza como un hada de los cuentos o una virgen aparecida La luz del día le dio color a su piel desnuda, que simulaba ser de raso o terciopelo rosado Sus ojos de azul celeste brillaban como cuentas de turquesa, sobre una escultura de mármol finamente tallada Su cabellera formada con hilos de sol, caía graciosamente ondulado sobre sus hombros femeninos Nola inmutó mi presencia y me miró a la cara, sentí que algo quería decir con su sonrisa dulce y agradable Yo la miraba desconcertado, con miedo y curiosidad, emocionado de su hermosura y su sexo pero sorprendido de su inexplicable presencia Cuando quise tocarla, ella sonrió, dio sin precipitación un paso sobre la superficie del agua y se perdió en la profundidad del charco Pensé que todo aquello había sido un sueño que curiosamente se repetía como lo ocurrido la noche anterior que era una alucinación, consecuencia de mis andares en los ríos de mi diálogo permanente con el viento enamorado, profundamente de la soledad Soy un hombre solo, me alimento de la caridad pública y todos dicen que estoy loco, porque me alejo del contacto de los humanos a quienes me acerco solamente cuando la naturaleza me niega el sustento Soy feliz en mi aislamiento, porque vivo en absoluta libertad que es el don más preciado y sublime de los seres y el valor universal más caro y costoso para el hombre, cuando desea adquirirla No tengo casa ni vestido, vivo en las cavernas que me dan abrigo y cubro mi cuerpo con ropa usada, que me obsequian algunas personas de buena voluntad La sociedad está perdida y corrupta, porque en su lucha por el poder, la fama y la riqueza el hombre destruye al hombre y a final de cuentas, nunca es feliz porque busca valores convencionales superficiales, que no tienen trascendencia universal Es totalmente cierto que en el charco del ahogado, vive esa mujer hermosa que es la reina del agua o la hija de la luna o del sol y se mira a ciertas horas del día o de la noche Ella ha sido la causa de que tantas personas hayan perecido ahogadas en ese hondable al cual no se le conoce el fondo, porque cuando la miran, se tiran al agua para darle alcance y no vuelven a salir Así se expresó el hombre solo, a quien algunos apodaban Tobías y otros le decían El Loco Porque no se acercaba a nadie y evadía el encuentro con los seres humanos Era bueno porque no afectaba ni molestaba a nadie y quería a los animales llamándolos hermanos Huía aterrorizado de la presencia humana y deambulaba solitario por el cerro de los remedios los llanos de tapias, el homerío del saltito, garavitos y las montañas de morga y el cerro del mercado y aseguraba haber visto muchas veces a la mujer hermosa en el charco del ahogado Tobías en su mundo de fantasía personal, conversaba con los pájaros, el viento y las flores silvestres La soledad fue su compañía permanentemente, la libertad, el valor supremo de su existencia Nadie supo cual fue la causa de su extraña conducta antisocial A nadie contó su historia, ni la causa de su tragedia personal Vivió conversando con las estrellas y un día de tantos, lo encontraron muerto en una cueva solitaria Verdad o fantasía, la existencia de la mujer hermosa, el charco del ahogado, si es realidad Es una tinaja natural que existe sobre el lecho del arroyo seco A unos 500 metros al oeste de la carretera Durango-Mazatlán Y se cuentan mil historias de hombres que han muerto en ese hondable Que data de tiempo inmemorial Y en sus aguas se han bañado muchos durangueños Por mucho tiempo se habló de la existencia de un chan Que vivía en las profundidades del charco El cual capturaba a sus víctimas para alimentarse de carne humana Ya que muchos de los ahogados en ese lugar nunca fueron encontrados También se menciona la existencia de nutrias acuáticas Animales de regular tamaño que salían a tomar el sol Y al advertir la presencia de seres humanos Se sumergen en las profundidades del agua Otros dicen que durante la época colonial Cuando un rico minero era perseguido muy de cerca por una flotilla de bandoleros Quienes pretendían despojarlo de 12 barras de plata Al lograr llegar al lugar, arrojó el tesoro al hondable Y él se ocultó entre abundantes jarillas Y después de salvado del despojo Cuando se fueron los bandidos que lo seguían En su afán de rescatar el tesoro El español se ahogó Y la plata quedó en ese lugar Algunas personas de los habitantes del Saltillo Pueblecito pintoresco Que se ubica a unos 500 metros al norte del mencionado charco Comentaban también mirar una luz a manera de lámpara encendida Que prende y se apaga exactamente en el lugar del charco Y cuando se cercan a mirar de qué se trata La luz misteriosamente se pierde y se enciende en otro lado No faltan personas aficionadas a la pesca Que se congregan en el lugar Para colocar maromas de anzuelos durante la noche Y retirarlos al siguiente día Quienes comentan que no saben quién ni cómo Pero les cortan las cuerdas de los anzuelos O les perforan las redes que instalan Y la pesca nocturna en ese lugar Resulta un absoluto fracaso Los mismos pescadores comentan que durante la noche Se advierten ruidos de paso sobre la orilla del río Así como voces de personas o cantos agradables E ininteligibles Que los arrullan obligándolos a quedarse profundamente dormidos Muchas leyendas y consejas Se cuentan en torno al charco del ahogado Hermoso depósito de agua natural Que sobre el arroyo seco También llamado arroyo del gobernador Se formó hace muchos años Tanto que su origen se pierde en el tiempo Matizado por el misterio de la conceja Que ilvana la fantasía de los lugareños Los fenómenos que no pueden ser explicados Mediante teorías físicas, biológicas o psicológicas Son llamados Fenómenos paranormales Te presentamos Leyendas duranguenses Leyendas duranguenses Leyendas duranguenses Leyendas duranguenses Leyendas duranguenses